Si iniciamos este espacio informativo, no olviden conectarse a Imagen Televisión a través de las distintas plataformas digitales que tenemos para ustedes en Twitter, arroba Imagen TV Mix, y también estamos en Facebook como Imagen Televisión, y ya saben que pueden disfrutar de la señal de Imagen Televisión desde Tijuana hasta Cancún por el 3.1 desde Televisión Nacional. Y ahora sí, esto es parte de lo que ustedes y yo vamos a platicar el día de hoy. Y descarta el gobierno mexicano la vacunación a menores de 15 años. López de Atal además pide no sobreestimar a la variante Omicron. También protestan trabajadores de varios ayuntamientos por la falta de pago de aguinaldos. Ya verá el caos por todos los bloqueos y la interrupción de los servicios, y como siempre, los más afectados, la ciudadanía. Y si ya se había apuntado para el concierto de Año Nuevo en el Zócalo, ¿qué creen? Pues les adelanto, tendrá que esperar para ver a Los Ángeles Azules. En un momento le cuento qué dijo Claudia Sheinbaum. Oigan, también les quiero recordar que ustedes y yo podemos entrar en comunicación directa a través de las redes sociales. Ya lo saben, en Twitter me encuentran como arroba e iram hurtado. También andamos en Instagram como iram-hurtado y por Facebook en iram hurtado medios para que así sigamos platicando ustedes y nosotros. Ahora sí, vámonos con las noticias. Así. La ciudad la está dejando de forma caótica. Se le debe a la Comisión Federal, se le debe a los trabajadores. ¿Qué tiene que responder ante esta situación? ¿Guarda silencio? ¿Habrá una reunión, alcalde? Guardo prudencia. Y así confrontaron con todo empleado, o sea, el alcalde de Cuernavaca, ante la falta de pago de salario y también de Aguinaldo. Como aquí le informamos, por ley, el pago de esta prestación de Aguinaldo debió entregarse a más tardar, o sea, ya a más tardar. El pasado 20 de diciembre, por segundo día consecutivo, los empleados marcharon por las calles del Estado y realizaron bloqueos en las principales vías de acceso a la ciudad. Sentenciaron que las obstrucciones serán intermitentes y van a continuar hasta que el gobierno municipal responda a su pliego petitorio. Y como siempre, pues sí, los más afectados ante toda esta situación, pues somos los ciudadanos. Y no solamente ellos, los que tampoco han recibido a Aguinaldo son los empleados de Naucalpan, ellos también están igual. Ellos se manifestaron en el centro de la Ciudad de México para pedir la intervención del gobierno federal. Denuncian que la presidenta municipal, Patricia Durán, no atiende, no los pela, que no pela sus demandas, argumentando que están en banca rota. Pese a todo esto, bomberos, seguridad ciudadana y demás dependencias, pues, ¿qué creen? Afortunadamente no han dejado de chambear. Estamos porque hasta el día de hoy, que es día 28 de diciembre, no se nos ha pagado el Aguinaldo. Hay personal de confianza que se les deben más de siete quincenas, bomberos se les deben quincenas, compañeros de IMAX se les deben alrededor de seis quincenas y despensas. El ayuntamiento se declaró en quiebra total, no nos han pagado las prestaciones como la despensa, prima vacacional. Estamos en duda de que se nos pague la siguiente quincena. Pues ahí está el llamado para las autoridades correspondientes y nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a estas corporaciones, porque a pesar de que no han recibido su salario ni su aguinaldo, pues siguen trabajando. Esta potencia tiene a las calles de Toluca llenas, llenas de basura. La falta de pago a los trabajadores del ayuntamiento de Toluca afectó la recolección de basura que se acumula en las calles y en algunos puntos incluso ya aparecen basureros e impiden el paso vehicular. Como comerciante y más porque vendo alimentos, la gente es muy imprudente, viene, tira basura. Ayer vino un camión, camión particular. Se llevó como cuatro camiones, un Thornton, y se llevó como cuatro vueltas basura. Estoy pensando en tomar medidas porque mis clientes yo necesito trabajar, porque la necesidad de todos es normal, pero el foco de infección que ahorita me afecta a mí en mi negocio está terrible. Los trabajadores de recolección de basura indicaron que se les sigue adeudando quincenas atrasadas, aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones que les impiden retomar su trabajo. Pues también no nos ha depositado quincenas, no nos ha dado prima vacacional. Lo que nosotros hemos escuchado es de que al parecer creo que no tiene dinero para requisitarme nuestros aguinaldos. Explicaron que nadie de ellos está por capricho en las manifestaciones ni movilizaciones, sino porque están en su derecho de pedir que se les cubran sus pagos que ya devengaron. Es un abuso que ha habido en esta parte con el señor Juan Rodolfo. ¿Cómo es posible que sí tenga para comprar sus ranchos, para comprar caballos, para comprar terrenos en Tlacotepé? Con sus amigos, los cuales son prestanombres para poder comprar estos terrenos, que es algo que todo el mundo lo sabemos. Muchas personas les da miedo, se atreven a decir la verdad. Pero al final del día, ¿qué más pudo perder? Algunos vecinos de forma anónima comentaron que la gente sale a dejar en la vía pública con mayor frecuencia sus desechos en la noche, por lo que exigieron que la autoridad haga algo. El ayuntamiento morenista de Toluca, encabezado por Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ha señalado que tiene un adeudo de unos mil millones de pesos. Para Imagen, Dalila Ramírez. Vean nada más el basurero en el que se ha convertido esta ciudad. Y tras una semana de protestas, los trabajadores van a recibir parte de su quincena, parte de su quincena, ¿eh? Y aunque Laguinaldo seguirá pendiente todavía, empleados volverán a sus labores el próximo lunes. Y en Estapalapa, vámonos ahora a Estapalapa. Ya hay 10 colonias donde se cometen más homicidios con armas de fuego. Los crímenes se cometen a cualquier hora del día, sobre todo en Jalpa, también en la unidad Vicente Guerrero, en Puente Blanco y también en Hermita Zaragoza. Estapalapa es la alcaldía con más homicidios por balazos en la Ciudad de México, seguida por Gustavo Madero y también por la alcaldía Cuauhtémoc. En más información metropolitana, asegura Claudia Shema, aunque todos los alcaldes han tenido la importancia de coordinación en seguridad, afirmó que este es un elemento sustantivo para el mejoramiento de las demarcaciones. Esto declaró en la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en la Alcaldía Venustiano Carranza. Estamos trabajando todos los días. En el caso de la seguridad no se puede abandonar ni un día el tema. La tendencia del 2019 al 2021, en el cierre del 2021, va a la baja prácticamente en todos los delitos y eso es muy bueno, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Y también detuvieron a un empresario defraudador, defraudador exhibido por Grupo Imagen Eduardo N., de 49 años, es dueño de cinco empresas que utiliza como fachada para cometer fraudes. Sus víctimas han sido pequeños inversionistas nacionales y también internacionales y también organismos gubernamentales. El sujeto fue capturado en Cancún y llevado al reclusorio sur aquí en la Ciudad de México. Y mientras tanto, vámonos a Tamaulipas. Allá vinculan a proceso al primer sujeto bajo la ley Olimpia. César F. es señalado por los delitos de violación a la intimidad y violencia familiar en su modalidad de maltrato psicoemocional. En agravio de su expareja, a través de la tecnología digital, los agentes detectaron en qué plataformas distribuyó este material íntimo de la víctima. El juez estableció tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias. Vámonos ahora hasta Aguascalientes. Allá detuvieron a dos mujeres por el presunto secuestro de una menor de tan solo dos añitos. Tras una denuncia, los policías acudieron a verificar el domicilio señalado. La niña acusó directamente a estas mujeres de llevárselas en un taxi y obligarlas a repartir sustancias al parecer ilícitas. Padres de familia del fraccionamiento mostraron su preocupación ante esta terrible situación allá en Aguascalientes. Los papás pues estamos adentro y casi la mayoría de niños se ven afuera. Está más al pendiente de ellos porque sí está un poquito duro de que esté pasando esa situación aquí cerca. Y luego más aquí que está un poquito despoblado y aparte no tenemos luminaria en la parte de la entrada. Vamos a continuar con este eje por la información de la República Mexicana. Ahora les voy a platicar. Rescataron a siete personas. Todo esto en el Nevado de Toluca. Allá todos fueron reportados como extraviados por otro compañero que pidió ayuda afortunadamente. Estuvieron perdidos alrededor de una hora mientras eran buscados por rescatistas. Afortunadamente los siete pudieron regresar a su hogar. Vamos a cambiar de temas. Vamos contigo mi querida Adri Treviño para que nos cuentes cómo nos va a pintar el día. Irán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El frente frío número 16 de esta temporada ya se ubica sobre el norte del país pero está ingresando el número 17 favoreciendo todavía descenso de temperatura fuertes rachas de viento que estarán inclusive rondando los 90 kilómetros por hora de entre 60 hasta 90 kilómetros por hora y por supuesto el descenso de temperaturas con precipitaciones hacia esta porción del noroeste y norte de nuestro país. El resto de territorio se esperan condiciones mayormente estables aunque no se confíe todavía tenemos ambiente frío durante las noches y madrugadas. Veremos a continuación cuáles son las condiciones que esperamos los próximos cinco días en algunos puntos de territorio nacional para Monterrey. Este martes esperamos una máxima de 33 grados mañana con 32. El jueves la máxima será de 30 para este fin de año la noche será de 22 grados con una máxima de 32 por la tarde y en el próximo año con una máxima de 32 cielo parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 22 grados. Para Querétaro una máxima de 26 este martes cielo despejado miércoles, jueves, viernes y sábado máximas de 25 a 26 las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 11 y 12. Las condiciones que esperamos en Hermosillo el día de hoy con una máxima de 20 un cielo mayormente nublado el miércoles una máxima de 21 el jueves baja un poquito la temperatura 19 tenemos probabilidad de precipitaciones para fin de año esperamos una máxima de 20 con probabilidad de lluvia la temperatura mínima será de 11 y para el sábado un cielo despejado con máxima de 20 la temperatura mínima será de 10 para Morelia 23 grados el día de hoy se mantiene el cielo despejado miércoles, jueves, viernes y sábado con máximas de 23 a 25 las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 8 y 11 grados en otro punto de la República Mexicana para Oaxaca también con un cielo despejado las temperaturas máximas estarán oscilando entre 29 y 30 las temperaturas mínimas entre 12 y 13 grados y por último las condiciones que esperamos en Mérida con un cielo despejado el día de hoy máxima de 33 grados miércoles aumenta a 35 jueves y viernes con 34 el sábado esperamos un cielo despejado con máxima de 35 la temperatura mínima será de 25 grados y les quiero platicar ¿sabían que mientras está nevando se siente menos frío? lejos de ser solo una sensación es un hecho la temperatura aumenta mientras cae nieve ya que cuando el agua pasa de su estado líquido a sólido se produce una liberación de calor en el ambiente así cuando un gramo de agua se transforma en copos de nieve el aire del entorno recibirá un obsequio de 80 calorías en forma de energía calorífica multiplicando esta cantidad por los miles de gramos de agua que se congelan al iniciarse una nevada fácilmente se explicará el aumento de temperatura momentáneo hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Irán regresamos contigo con más información gracias mi querida Adri con toda la información del pronóstico del tiempo para que tomen sus precauciones mientras tanto nosotros continuamos con la información reitera a Mario Delgado el llamado a consejeros del INE a no detener la revocación de mandato les pidió rectificar su determinación y aseguró que el pueblo de México está listo para ello el dirigente nacional de Morena exhortó a los integrantes del Consejo General a que rectifiquen para que no haya una verdadera democracia participativa en el país y también alcanza el IMSS el máximo histórico en recaudación de cuotas obrero patronales con 348 mil 724 millones de pesos lo cual es vital para el funcionamiento del instituto pues 93 de cada 100 pesos de los ingresos provienen del cobro precisamente de estas cuotas esta cifra fue posible gracias a la reforma contra el outsourcing así como la fiscalización y la cobranza y malas noticias para varios para muchos adiós al foro Alicia van a cerrar en diciembre del 2022 tras 26 años de rock este espacio ubicado en la colonia doctores albergó a bandas como Panteón Rococoya incluso hasta los jaguares así como muchos más artistas nacionales internacionales que dieron aquí sus primeras presentaciones este multiforo Alicia es otra víctima pues de la pandemia pues no pudo recuperarse económicamente desafortunadamente y pues malas noticias para todos los amantes del rock y en otros temas esto fue lo que dijeron en la mañanera sobre la vacunación a menores de 15 años entonces en México no estamos considerando vacunar a niños en este momento a niños menores de 15 años la OMS no ha recomendado la vacunación a niños y ha llamado repetidamente a que se priorice la vacunación con el esquema primario de personas adultas pues ya lo escucharon además Hugo López Gatell precisó que los países que inmunizan a los niños es porque pues dice él tienen excedente de vacunas y que están próximas a expirar retiró el llamado de la Organización Mundial de la Salud de aumentar la cobertura en las naciones donde no ha habido acceso a dosis pues representan un riesgo global al ser los puntos donde surgen las nuevas cepas respecto respecto perdón a esta variante Omicron el subsecretario sentenció que podría causar más contagios pero no más hospitalizaciones gracias a la vacunación y bueno ya que estamos hablando de estos temas en las últimas horas en México hubo 943 nuevos casos y también 42 decesos desafortunadamente esto acumula más de 3 millones 950 mil contagios y también muy lamentablemente muy tristemente 298 mil personas han perdido la vida a causa del COVID-19 y bueno uno de estos casos positivos es precisamente César Carabiotto en Twitter el senador de Morena precisó que se encuentra con síntomas leves y que hará movimientos en su agenda y va a cancelar eventos los va a agendar hasta que dé negativo a una prueba de COVID-19 es la segunda ocasión que César Carabiotto la segunda se contagia este año y ante el alza precisamente de contagios en la Ciudad de México el gobierno capitalino analiza aplazar el concierto de fin de año en paseo de la reforma y híjole que mala noticia la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum precisó que por la tarde se va a reunir con los organizadores del evento y las autoridades sanitarias insistió que no tienen contemplados cierres de actividades ni cambio en el semáforo epidemiológico para que tomen sus precauciones si ustedes se pensaban asistir con la familia pues será bueno que hagan un plan B sería una cuestión de precaución nada más al ver que hay un ligero incremento de los casos pero no es una alarma ni mucho menos sino sencillamente una medida precautoria para evitar mayor número de contagios mayor número de contagios oigan vámonos ahora información del interior de la república de esta manera llegamos a Sinaloa allá suspenden el arribo de cruceros a Mazatlán y también a Topolobampo por contagios precisamente de COVID-19 en conjunto ambas embarcaciones tienen 100 casos positivos el secretario de salud del estado precisó que la prioridad es la seguridad de los sinaloenses y a pesar de la derrama económica decidieron evitar que los pacientes contagiados descendieran en ambos puertos de estos cruceros aclaró que los próximos no tendrán restricciones si no cuentan con personas contagiadas mientras tanto pues eso fue lo que dijo el gobernador ya que estamos hablando de Omicron eso en China mientras tanto vamos a ver en Estados Unidos no les está yendo tan bien más de 170 mil nuevos casos de COVID-19 entre menores y adolescentes una gran mayoría sin vacunar y un promedio de 800 hospitalizados a consecuencia de la variante Omicron en los últimos siete días en Estados Unidos han puesto en jaque al personal médico de los estados con más enfermos como Ohio Texas Pensilvania y Nueva York en este último donde los casos dieron un dramático salto de casi un 140% lo que nos preocupa como pediatra en esta nueva variante del COVID-19 es que el Omicron ha causado que la tasa de hospitalización en los niños se ha cuadruplicado en las últimas tres semanas el desarrollo de un raro síndrome inflamatorio multisistémico que aparece en algunos casos después de la infección es otro motivo de alarma que como el Omicron está afectando a los niños de una manera más grave puede ser que en unas cuantas semanas entre cuatro o seis semanas empecemos otra vez a ver casos de esta enfermedad multisistémica inflamatoria en los niños casos que de hace varios meses ya no se ha reportado ninguno podemos tenemos miedo de que esta complicación pueda surgir de nuevo el ataque de la variante Omicron preocupa familias enteras con hijos pequeños como los Ramírez que hacen todo lo posible por aislarse y cumplir con las normas vigentes yo creo que lo importante es que todos se vacunen digo en el caso de nosotros como familia ya nos vacunamos todos desde los niños nosotros yo creo que es importante desde hace muchos años nos hemos vacunado de diferentes enfermedades creo que hoy por hoy hay que aprovechar esta oportunidad de vacunarnos las recomendaciones de los expertos es que los adultos que rodean los hogares de niños menores de 5 años se vacunen y que sigan las normas de bioseguridad como lavarse las manos y usar mascarillas para imagen Ángela González no hubo sobrevivientes tras el desplome de una avioneta en la zona del cajón al sur de California desafortunadamente en esta desgracia la noche de ayer la aeronave se estrelló dañando además una casa un auto y varias líneas eléctricas cuando bomberos llegaron al lugar llovía intensamente pero se desconoce si eso fue la causa de este terrible accidente allá en Estados Unidos continuamos con este viaje vamos a dejar Estados Unidos vámonos al otro lado del mundo llegamos hasta Asia Japón allá las intensas nevadas han causado interrupción de 130 vuelos y líneas de tren no solamente Nueva York también Japón caos en los aeropuertos las calles además resultan intransitables debido a que algunas áreas han registrado récords de caída de nieve y se espera que el clima pues sí empeore el día de mañana y eso y eso que apenas está empezando el invierno en la última parada de este viaje internacional llegamos a India no terminan los problemas para la congregación de la madre Teresa de Calcuta ya se lo hemos venido platicando aquí en este mismo espacio ahora autoridades les prohíben recibir financiamiento internacional todo esto tras la investigación por obligar a pequeñitas a niñas a profesar la fe católica hasta aquí la información internacional hacemos una pausa no se vayan al volver expertos nos cuentan cómo prevenir que los menores que sus hijos sean víctimas de delitos graves todo esto en la plataforma de TikTok ¿quieren saber cómo? aquí al regresar no se vayan ya estamos de vuelta con más información gracias por continuar con nosotros y en casa están comiendo que tengan un excelente provecho esto que les platicaba antes de irnos a la pausa comercial sus hijos tienen TikTok abusados y abusadas ¿sabe qué comparte? ¿quién los sigue? ¿o a quién siguen? hoy expertos nos dicen qué hacer para proteger su integridad en julio de 2021 TikTok dio a conocer la guía parental elaborada en conjunto con la asociación prevención del abuso sexual infantil con el fin de orientar a madres y padres de familia sobre cómo hacer más segura la navegación de sus hijas e hijos en la plataforma es un documento muy práctico y al final es una invitación a mamás papás cuéntense con sus hijos adolescentes hijas, hijos y adolescentes aprendan juntos a utilizar TikTok pero sobre todo aprendan las cuales son esas herramientas que les permiten una utilización segura de la plataforma además de restringir la privacidad de la cuenta de las y los menores de edad también está la sincronización familiar a través de la cual una madre o un padre puede administrar los controles de seguridad más importantes de la cuenta de su hija o hijo y si aún con todos los filtros llega a descubrir que algún tercero está molestando a sus niños puede denunciarlo en la plataforma simplemente dejas picado durante unos segundos el video o el comentario específico y ahí te ofrece la opción de denunciar y te pregunta por qué estás denunciando y puede ser por lenguaje inapropiado puede ser por ciberacoso puede ser por otro tipo de actividad lo denuncias directamente le llega a TikTok Es necesario sensibilizarnos para que los niños comprendan que este tipo de redes sociales son un peligro para ellos y para la familia por los permisos que se están solicitando a través de TikTok La seguridad dice Vivaldina también pasa por ser conscientes de los permisos que se le otorgan a cada red social en el caso de TikTok son 76 permisos y 15 rastreadores los que se aceptan al dar clic en las condiciones del servicio Es urgente que todas las familias generen redes de apoyo para brindarles esas necesidades y esas carencias emocionales a los menores y que no se las brinden los agresores Comprender que los agresores que están en la red son muy seductores Ahí está el trabajo de mi compañero Abraham Nava para que ustedes como padres tomen las precauciones necesarias para cuidar la integridad de todos sus hijos y de sus hijas Mientras tanto y en más información alcanza la Bolsa Mexicana de Valores un máximo nivel histórico Escuchen esto de la mano del comportamiento en Wall Street y en medio de un volumen reducido de operaciones Inversionistas en el mundo no estaban tan preocupados por el avance de la variante Omicron después de que Gran Bretaña y Francia se abstuvieron de imponer más restricciones antes de este fin de año Y ya estamos de vuelta con más información gracias a todas las personas que han entrado en comunicación directa a través de las redes sociales ya lo saben en Instagram irán guión bajo hurtado Bueno ya les habíamos hablado hace unos minutos acerca de la seguridad que debemos tener con nuestros hijos en TikTok pero se ha puesto a pensar si usted está haciendo algo en Internet que ponga en riesgo a su familia esta información les interesa Compartir demasiada información personal en Internet y redes sociales como teléfono dirección exacta actividades extracurriculares y fotos familiares nos podrían hacer blanco fácil de la delincuencia Para una mayor seguridad es recomendable configurar los perfiles de redes sociales como privados borrar información personal detalles comentarios y editar la lista de amigos para tener solo personas confiables evitar las contraseñas sencillas recuerde debe tener números y letras que no incluyan fechas de cumpleaños o nuestros nombres también usar la verificación factores múltiples y antivirus en los dispositivos móviles es aconsejable moderar el uso de Internet público para realizar compras enviar documentos o pagos en caso de hacerlo instale un software de navegación segura o una VPN esto es una red privada virtual no instale en sus dispositivos aplicaciones sin verificar siempre revise los comentarios y lineamientos borre las apps inactivas y revise periódicamente sus estados de cuenta bancarios para detectar posibles hackeos o estafas extremar la vigilancia a los menores de edad y su uso en Internet en especial que descargan y con quien se relacionan también puede establecer un plan familiar donde se hable de la seguridad mientras se usa Internet así como un inventario de la tecnología que la familia posee finalmente no ignore las actualizaciones de sus dispositivos la mayoría están relacionadas con la seguridad para imagen con información de Teresa López Gutiérrez ahí está la información para que también la tomen en cuenta mientras tanto les platico bajan 32.8% los incidentes fatales gracias a las fotos cívicas en la Ciudad de México vean nada más así lo aseguró la Secretaría de Movilidad Capitalina datos publicados en el programa integral de seguridad vial señalan que en las inmediaciones de las cámaras y radares hubo casi 29% menos accidentes durante el cuarto trimestre de 2019 comparado con el mismo periodo pero de 2018 además solo 32.7% de los conductores infraccionados han reincidido 9 de cada 10 infracciones de este tipo fueron por exceder los límites de velocidad no respetar el alto o invadir área de espera para bicicletas y también para las motocicletas y bueno así detuvieron policías a tres jóvenes en Azahualcóyot en el Estado de México una patrulla chocó a propósito la moto vean ahí están las imágenes como la impacta en la que viajaban estos sujetos quienes salieron volando por el impacto de inmediato llegan más unidades y agentes golpean a los hombres que están tirados en el piso todos son sometidos con lujo de violencia pero hasta ahora se desconoce por qué huían y sobre todo pues por qué qué delito habrán cometido en su trayecto por llegar a Estados Unidos decenas de migrantes se asientan en albergues es en estos lugares donde miles de niños pasan sus días e infancia pequeñitos pequeñitas que en su mayoría pasan su vida migrando ¿sí? ¿por qué? porque es muy negativo hay niños juego con mis amigos hay mucho espacio y el espacio de las tiendas ¿está bien? me gusta el espacio de mi tienda el pequeño o grande ¿el grande? la mía más grande que la tuya no casi está igual también me gusta porque es grande tiene muchas personas para jugar Fátima y Shen son dos niños migrantes que se encontraron en el albergue Juventud 2000 que pertenece a la red de apoyo al migrante en Tijuana ser niño y ser migrante en México y en el mundo se torna en una situación complicada los niños y niñas en contexto de movilidad se pierden de muchos aspectos que son básicos para estos aprendizaje seguridad rutina y esperanza el día se les va jugando como Ros quien le gusta cantar y va creando redes de amistad en el albergue migra desde que nació en Santiago de Chile y hoy está en Tijuana acompañada de sus padres de origen haitiano a mí me gusta ser cantante bailarina y me gusta participar en los concursos de baile de canto y a mí me gustaría cantar hasta el final tan solo tan solo en el albergue embajadores de Jesús en Tijuana se calcula se encuentran más de 500 niños y niñas Andrea y Michelle Rincón pertenecen a la organización Border Youth que brinda atención escolarizada y a ellos les cambia la vida la migración como a todos claro es muy interesante ver como los niños tienen esta capacidad de resiliencia que al final de cuentas son niños y ellos continúan jugando continúan haciendo sus actividades ellos tratan de seguir con su vida en Tijuana se calcula que existen más de 20 albergues en casi todos hay actividades para niños y niñas donde el día a día ellos se muestran que ni el idioma ni el color de la piel marca diferencias bailan juegan y se adaptan es la niña inmigrante que vive en los albergues en Tijuana así las infancias de estos pequeñitos de esas pequeñitas que pasan pues la mayor parte de tiempo en los albergues vamos a hacer una pausa no se vayan porque al regresar les voy a platicar cómo intensificaron la búsqueda de un basquetbolista desaparecido en Michoacán ayer les contábamos la historia les vamos a actualizar todo lo que ha pasado con esta situación no se vayan continuamos con mucho más y ya estamos de vuelta con más información yo soy Irán Hurtado si en casa están comiendo que tengan un excelente provecho oigan hoy es 28 y como cada mes de votos de San Judas Tadeo acuden a la iglesia de San Hipólito este martes es el último día del año para venerarlo por lo que decenas decenas de personas acuden desde la mañana a escuchar las misas en honor a este santo esto pues es lo que les piden algunos de estos devotos venimos a dar gracias de que estamos bien de salud mi familia también está muy bien y hoy es un día muy importante venimos a dar gracias pues venirle a dar gracias por todo el año ya que pedirle que se acabe esta pandemia para a nivel mundial y sobre todo aquí a los mexicanos que nos ayude se siente bonito venir a ver la capilla por primera vez venimos la fe en nueve montañas y creo que aquí hay una prueba muy grande pues ahí está lo que piden estos devotos pero mientras tanto mucha gente está agradeciendo los favores concebidos para este año y por tierra aérea buscan a un basquetbolista desaparecido en Michoacán tanto Alexis Cervantes como Marcos Sandoval el taxista con el que viajaba este basquetbolista fueron vistos por última vez el pasado 21 de diciembre elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía fortalecieron las acciones de búsqueda en municipios colindantes con Jalisco como le decíamos ayer y se lo repetimos si ustedes tienen información si ustedes lo vieron a este basquetbolista o a este taxista por favor comuníquense con las autoridades y bueno en otros temas este es un llamado para ayudar en un milagro navideño por favor pongan atención y si pueden ayudar se los vamos a agradecer muchísimo aquí le informábamos sobre la explosión de una toma clandestina en San Pablo Xochimahuacán en Puebla en esta tragedia como ustedes saben aquí les platicamos fallecieron los hermanitos Camila, Tadeo y Yaciel su papá Alfredo García Carranza pide nuestra ayuda para concluir el pago de los gastos funerarios de sus pequeñitos el costo fue superior de los cinco mil pesos de los cuales aún adeudan dos mil quinientos él se dedica al campo y su esposa al hogar si usted desea si ustedes quieren si ustedes pueden ayudarlos pueden hacer llegar su donativo en esta cuenta 55790701 3255 9843 del Banco Santander a nombre de Alfredo García Carranza cualquier cosa cualquier pesito seguramente va a ser de gran ayuda para esta familia y pues también si por ahí hay alguna autoridad si por ahí hay algún político también se los vamos a agradecer muchísimo y esta esta es la última y nos vamos llega a Guayma Sonora un crucero con al menos con 19 personas contagiados de COVID-19 esto luego de que en Puerto Vallarta Jalisco les prohibieran desembarcar viajaban alrededor de 1600 pasajeros y 842 tripulantes y ahora este crucero está llegando a las costas de Jalisco pues para ver si ahí sí pueden desembarcar estaremos muy al pendiente de toda esta información mientras tanto nosotros nos despedimos gracias muchas gracias por haber estado con nosotros si en casa pues están disfrutando de las vacaciones pues síganla disfrutando si están de vacaciones también cuídense mucho disfrútenla con mucha mucha responsabilidad mientras tanto ustedes saben que tenemos una cita a las 2 de la tarde mañana en punto aquí en la señal de imagen televisión que tengan un excelente martes ¡Gracias!